visto que lo de dinamitar el vestuario y tal parece que no va a suceder de momento con kilian mbappé pues la culerada se ha agarrado a oye y si es gafé y si kilian mbappé es gafé pobre gente es que están desquiciados ya no saben no saben ya a qué agarrarse del pánico que tienen de verdad qué tal familia cómo estáis tenía pendiente hacer este vídeo desde el viernes que me mandasteis sabes que es de las veces que más más gente me ha mandado un artículo en concreto pero bueno como estaba en un que era tal y andaba por ahí por la playa y tal cuando esté en valladora y tranquilamente el lunes hago un vídeo reaccionando a un artículo que es una cosa maravillosa un artículo escrito por el director de campaña de joan laporta cuando éste se presentó a las a las elecciones de la presidencia del fútbol club barcelona que por cierto es el mismo del que sí que hice un vídeo el otro día que te contaba este hombre que sí que bueno que el tridente bellingham vinicius mbappé tal que está muy bien pero que es que al real madrid sólo le preocupa ganar que al barcelona pues la ilusión al ansufati nico williams que todavía no está fichado la milla mal porque porque es divertido y porque es maravillosamente entretenido tal ese vídeo lo tenéis repito en el canal hace uno o dos uno o dos días pero bueno voy a compartir ya pantalla porque de verdad que es una joya lo he leído varias veces este sí que no es no es de las veces que lo lo leo por así decirlo en directo vale entre comillas porque lo he leído varias veces quería cerciorarme de que no estaba yo que sé medio dormido y no me estaba enterando bien de la película tal entonces lo cogí varias veces lo leí varias veces y de verdad que es que es algo realmente maravilloso y si fuera agafe dice luis carrasco en el con una foto debajo de kilian mbappé besándose el escudo del real madrid dice en la élite del fútbol o eres realmente bueno y entonces debes mantenerte para no perder el liderazgo o tu rendimiento depende más de tu entrega y sacrificio con lo que deberás estar siempre en forma para seguir siendo referente pero en ambos casos tú dominas tu destino lo que seguro no puedes permitirte porque eso escapa a cualquier control o voluntad es ser gafé el martes asistimos a la presentación multitudinaria de kilian mbappé un jugador que de salida ya atesora el extraño honor de tener harto a todo el mundo sin haber ni debutado algo inaudito no les parece inaudito e insólito y eso me dio que pensar un momento lluis bueno antes de que nos digas lo que pensaste concierto de violines en el canal escucha porque yo te voy a hacer el concierto pero esto se va a llenar en comentarios en comentarios esto se llena de violines bueno el tema es que tiene hartos a todo el mundo kilian mbappé tal y bueno el primer párrafo te lo puede escribir un adolescente que haya llegado tarde a clase y no se esté entrenando la película porque te voy a contar unas milongas de que bueno de que el sacrificio de que no sé qué a ver aunque seas un futbolista de élite y esto mira lo explico esta mañana en el análisis de portadas le voy a añadir un punto más aunque tú seas un futbolista de élite y tengas un talento descomunal un talento que te viene de serie una materia prima que dices tú joder es que este chico tal si no trabajas en la élite vas a durar dos temporadas o sea si tú llegas a la élite y lo típico no esto le ha pasado algunos futbolistas no me lo estoy inventando yo haces una primera temporada que es escandalosa que tú tienes ese nivel pero luego no lo mantienes con tu trabajo con tu constancia te caes hay ejemplos por ejemplo en el propio barcelona el caso más más evidente es el de ronaldinho gaucho ese chico tenía un talento extraordinario era un futbolista para mí iba a ser histórico ronaldinho gaucho sin lugar a dudas que pasa que no tuvo ningún tipo de constancia el prime de ronaldinho duró dos temporadas una cosa así a partir de ahí se dejó ir y su carrera fue a la nada más absoluta así que vamos a dejar de vender aquí la burla de que los jugadores poco menos que con el talento ya van a llegar a donde sea y si no llegan es porque son gafes porque hay mucho trabajo detrás de cualquier futbolista de élite que esté unos cuantos años manteniendo un buen nivel seguimos con el que fuera director de campaña del joker que dice aquí abajo y pensando pensando me dije se le agafe y me dio por revisar el pasado más inmediato ya sé que me muevo en el terreno de la paraciencia y la superstición pero no me negarán que conocen ustedes a más de uno o una y dos que para según que bien lejos verdad pues ahí tienen el que puede y digo puede dar al traste los sueños más blanquitos con comencemos por los laureles cosechados que ha ganado Mbappé un mundial cierto pero ya es mala suerte que tu primer gol en una final resulte del todo intrascendente al suponer el 4-1 frente a una croacia ya rendida gafes a ver a ver un momento un momento un momento ahora voy estoy hablando una ventana vamos a ver un momento vamos a saber que yo quiero saber una cosa en qué momento pregunto yo desde el desconocimiento y desde la alopecia yo pregunto muchas cosas en qué momento un jugador es gafes por marcar en la final mundial que que acabó ganando su selección quiero quiero no sé hay algo que se me escapa yo que sé es decir marcas la final de un mundial siempre es más importante el 1-0 que el 4-1 ya lo sabemos tal pero marcas en la final de un mundial que anda que no ha habido grandes jugadores de la historia que no han marcado nunca en la final de un mundial ganas ese mundial y según luis carrasco eres gafes repito a mí alguien me lo tiene que explicar a mí alguien me lo tiene que explicar pero bueno seguimos porque porque es que de verdad esto no tiene desperdicio cuatro años más tarde vuelve a repetir final bravo es el primer jugador en conseguir un hat-trick en el partido más importante del mundo wow sin embargo también es la primera vez que consiguiéndolo tu equipo pierde la final 4-3 santa argentina gafes y en europa todo igual en tu primera una copa no marcas un solo gol y caes eliminado sin haberte ni instalado y en esta unos niños travesos te sacan de enmedia base de risas y luras gafes finalmente y tras seis años de intentos fallidos se anuncia por fin tu fichaje por el real madrid al cabo de unas horas te partes el tabique nasal en la eurocopa gafes anteriormente has jugado siete temporadas en el psg con dos objetivos ganar siempre un torneo más fácil que la kings league e intentar conquistar la champions en el primer propósito fiasco ya que se te cuela el lille en 2020 y en el segundo siete temporadas de fracasos y más fracasos continuados por toda europa gafes ya ven ustedes y el 16 de julio van y te presentan entrevistores para convertir el nuevo real madrid en una sinfonía filarmónica perfecta exactamente el mismo día que fallece en 1986 el mayor director sinfónico y filarmónico de la historia herbert von carajan y ese día nace nada menos que la mayor tomadura de pelo de la historia blanca el gran gareth bale que opinan pues yo opino yo escarrasco que te cagas encima diario hijo es lo que yo opino luego la gran tomadura de pelo gareth bale a ver la gran tomadura de pelo gareth bale hasta donde yo sé no me voy a meter en su palmarés gol en una final de la champions gol histórico en una final de copa uno de los artífices de una de las últimas ligas que conquistó el real madrid en aquella etapa de la de la bbc goles importantísimos en champions goles importantísimos en todas las competiciones futbolista cuyo rendimiento en el real madrid fue extraordinario bueno pues gran tomadura de pelo dice aquí el señor luis carrasco y si y si mbappé fuera gafé claro eso eso es lo que me pregunto yo en la vida no y si scarlett johansson fuera ciega si scarlett johansson fuera ciega ya habría cenado conmigo posiblemente no porque como es ciega no habrá visto esta cara de boniato y dirá este chico es extraordinario porque tengo una voz muy aterciopelada muy de muy de actor de doblaje entonces scarlett johansson en su en su en su imaginación dirá este hombre con esta voz tiene que ser sensual a rabiar tiene que ser una cosa una cosa descomunal y luego pues bueno pues la suerte de que no podía ver la mujer y yo al final fui ganando de terreno pero es que la vida no funciona así o sea es un artículo de verdad es un artículo que yo le haría ciertos exámenes médicos a luis carrasco después de leerlo yo le haría ciertos exámenes tengo que comprobar que este hombre todavía está bien está sano es decir puede ir a la panadería y pedir una barra de pan en vez de una caja de tornillos que tenga un cierto raciocinio que sepa coordinar también los movimientos tal es muy importante porque de verdad lo de agarrarse a ver si este chico es un gafe oye a ver si es gafe porque si es gafe a lo mejor aquí rascamos algo y dice no es que fíjate en va a ver siete temporadas y no ha ganado la champions no te quiero decir luis carrasco tu súper fútbol club barcelona con y sin tu súper amigo y presidente yo en la puerta la de años que lleva mamando lo más grande en champions no te lo quiero recordar y de hecho no lo voy a hacer no te voy a recordar que te metió 8 el bayern no te voy a recordar que te ganó el amberes no te voy a recordar que te ganó el eintracht en la europa league no te voy a recordar que te metió manolas un gor histórico no te voy a recordar que te metió 4 el liverpool con aquel córner maravilloso donde os convertirteis oficialmente en el memelona no te voy a recordar que el bayern andando os mete tres ya cada vez que juega contra vosotros que no te voy a recordar que el psg os metió 4 la temporada pasada y volvisteis silbando de monjuic no te voy a recordar no tengo la intención de que la última gran remontada que hicisteis en europa fue gracias a un escándalo como el de haitekín no te quiero recordar ciertas cosas y no te las voy a recordar no te las voy a recordar ahora mal se tiene que dar y muy gafe tiene que ser mbappé para que la madrid no gane una o dos champions de las próximas cinco y ya estaría bien porque el madridismo se ha acostumbrado a ganar champions seis en once temporadas y jiji jaja pero ganar una de cinco ganar una de cinco ya tiene mérito porque no es nada fácil ganar a champions imagínate hay clubes que te digo yo alguno por ahí por el noreste de españa que lleva 0 de 10 que te voy a contar gracias por acompañarme nos vemos el siguiente